Y en estos carnavales, audiosis de Malander, el poder de la chicha Tu flaquita del amor, Magali Y todos a bailar y a gozar, arriba esa mano Que ya llegué Solteritos y casados, solteritos y casados Todos me dicen querer, todos me dicen querer Solo por el carnaval Conmigo no te ilusiones, yo no te voy a querer Pasa tiempo nada más, solo jodan nada más Los días del carnaval Guarranta, a pomote, a pato cañal Que arriba los carnavales Teniendo muchos amores, como yo quisiera ser Solo yo y nadie más, solo yo y nadie más Los días del carnaval Guaranteñito quisiera, guamoteñito quisiera Para bailar y cantar, para bailar y cantar Los días del carnaval Oye solteritos, ven a bailar Por el carnaval Por el carnaval nada más No se pongan celositos, que para todos alcanza Solterita y buena vida, solterita y buena vida Ya te gustó el carnaval Solteritos y casados, solteritos y casados Todos me dicen querer, todos me dicen querer Solo por el carnaval Cantando y bailando Con tu plaquita del amor Magali Más al medio, oye Más al medio, Más al Automlerin Más al medio, más al medio Más al medio edad Más al medio, más al medio Más al medio Arriba Gracias.